Hola gente espero que estén super bien aquí con otro bueno un nuevo video de minecraft y aquí vemos a nuestro amigo Danny volando así de la nada como un dios como dice el rubius como un dios Danny Danny a ver Danny estamos aquí para ver tu opa ¿no están pegando o qué? nada nada está aquí todo un nude que soy yo y Danny aquí ya tiene su medio imperio acá de imperio, imperio bueno imperio que los animales tienen que pagar impuestos para vivir, esto es mucho desgraciado me construyeron este templo para meditar le falta la sillita nomas para estar ahí arriba lo serio como hace bueno te falta la sillita para que le hagan la sillita y quedan ahí todo Este es el árbol de las sillas Es normal Es único, pero normal Pero si ya al revés, ¿no? Es que Es china y de segunda mano Así que hay que dejarla Es que china y de segunda mano Cuidado, araña Uy, uy, nada, nada ¿Dónde, dónde, dónde? ¿La araña que araña? ¡Ay, sí, 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 ve la B! No se permite la araña Araña, araña, mala, araña Mala, mala, mala Bullying, bullying, bullying A la araña, bullying Ay, voy a esperar Muestro mi skin Bueno, vamos Miren, ay, skin de Killzone Qué bonito Porque compré el Minecraft Premium Con todos los DLCs Y tienen un furgo de skins Y toda la cosa Y Dani también Eh, 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 cochinete, eh Vamos Venga, espera Que te enseño el imperio Esto Dale, pues, dale Vamos, aquí Aquí con el altar Con este altar raro Y que tiene una simbología Eh, eh, sin palabras Pero bueno, sigamos A ver Bueno, aquí está la mina Donde casi todos conseguimos Minerales y dinero Aquí era donde empecé Sí, yo entré y me pegué una perdida Ni la berraca Exacto, exacto Que va al centro del mundo Exacto Aquí es donde empecé todo Aquí es donde tenía mi cama Y mis cofres Y mi todo Oh, coño Que quito la gámpana Bueno Mi cama y mi todo Donde hacíamos fiesta Bueno, aquí ya Es el camino Bueno Al imperio Soy la segunda persona Que entra a este mundo, ¿no? La primera es usted Usted llegó como Cristóbal Colón Sí, llegué en el agua Ahí todos Pagan impuestos Que paguen impuestos Oh, un cerdito Oh, un cerdito Espera, déjame revisarle A ver ¿Tiene el ticket de taxi? ¿O no? No, no lo tiene No, pero que Tanto que lo violas Tanto que lo violas Lo matas Mucho desgraciado A lo serio Ese no pagaba No paga No paga No maras Qué desgraciado Aquí está el puente Donde morí mi primera vez Sí Sí Aquí es donde morí Usando el creativo Y como no tenía la invencibilidad Me caí y morí Aquí está la señora vaca La que cuida el puente Señora vaca Señora, dé un mes Así que tengo cuidado La vigilo Velo, velo, veee Dani, Dani, Dani ¿Qué? Dani, Dani Dani ¿Qué? ¿Qué? Vale Ya, 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 ya Bueno, vamos Si tú te hagan Si tú te hagan Eh, eh, usted, vamos Dale La cuida Aquí Está la mina Donde todos Se han perdido Pero solo ha sido una persona Yo Media muerta Claro Usted Y yo me perderé también Exacto Aquí también Casi encuentro Mi primer diamante Casi Oh, araña, araña Araña Araña, ven a mí ¿Por qué odiamos a las arañas? Primero porque no pagan Son como los ecuas No pagan en España Sí, sí, eso Que pague, que pague impuestos Yo vine Yo vine por invitación especial, ¿no? Eso nadie entra aquí así por así Por trabajo Trabajo forzoso Y llama eso Y como soy negrito Y como mi persona es negrito Entonces sí Me he contratado para eso, ¿sí? Para esclavizarme Ay, no, no, no Dani, Dani Dani ¿Qué? Ah, tranquilo Aunque es que no le he pagado las últimas taxas Pero bueno Dejémoslo Ajá, sí Lo tiene trabajando No le ha pagado, ¿no? Ah, y el cerdo que me hizo Es que ¿cómo se llama? El de allá El que está de culo A la Al chorro de agua ese Pepe, José No me acuerdo Le pongo mota porque quiero Pero algunas veces Me odian porque no lo llamo Pero bueno Llamémosle al cerdo Pate, a ver Pate cambio de cámara Ahí sí me lo ve Lo ve Allá está de culo Está como que Hola patrón Jefe Estoy acá atrapado Ayúdeme A ver, le voy a ayudar Un modo de Dios Wow Qué cabrón En la serio Ya está Eh, eh Eh, y no se ahoga No, es que Esto es la vida Eh, no se ahoga Mira, mira, mira Con asistente de Willy Ah, aquí está Ay No se está ahogando No se está ahogando Mira, 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 mira A salvarlo Uno, dos Está como la guía ¿Qué? No me puede Cuidar Vamos que se salvo Sácalo Eso, eso Pero Coño Ey, se mete otra vez Eres tonto San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco Exacto Ah, sí Ah, sí Con ruso Con ruso Con suat Con suat Exacto, exacto Ay, qué bien Qué bien Cómo la cojo Te la vas a comer Ay, yo, yo, yo Es bien, es bien Aquí están las escaleras de la muerte Carajo, yo quiero venir a este mundo Me regalan cosas Aquí está la granja Donde guardo algunos animales Ahí metidos Ajá Pero ahí todos metidos Exacto, exacto A ver, veo ¡Bue! Este paro en los chinos, ¿no? Y hasta no puedo salir Exacto A ver, ya te pongo Escapa en 3, 2, 1 Ya Escapa, escapa, escapa Por aquí No, que se escapa Ya, 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 ya Bueno, no importa Esa se metió porque quería Coño Ya Me tienes que pagar, ¿eh? No paga impuestos No paga impuestos Ah, es verdad Le di el ticket No paga impuestos Entonces Aquí está la fábrica de leche Medio metida Un día la encontré Y no la voy a volver a sacar Así que encuentro leche fácil Sacarla ahí, pobrecito Están tan cabronas Eso con un pobre animalito ahí No me jodas Les pago Su aire Como los chinos, ¿no? Aquí está mi casa Aquí es lo más importante De todo el capítulo Y la serie Vaca, paga impuestos Paga impuestos Sí, sí, tranquilo Todas las que están cerca de mi casa Pagan impuestos, ¿eh? O sea, yo los reviso Cada día A ver A ver Y esta es la tu humilde morada Wow, qué bonita Bueno, ya Aquí Vamos a traduzir con Daniel Que le cayó el internet Hola, problemas técnicos Conectando con Alfred Sí, eso sí Es que No pagaron las facturas Y entonces los de internet Me quitaron el internet Por un momento Tranquilo Es que los animales Son un poco tontos Ya, pero usted Usted los Negocio con ellos Normalmente Fácilmente ¿Sí? Sin extorsionar Y nada No, no, no Les he pagado limpia Pero bueno No importa Claro, aunque pagara Los matara Listo, ¿dónde estás? Pero bueno, y cogeré el dinero Aquí estoy Ah, viene Dios Bueno, como se guiamos Como se quedamos No me voy a poner aquí De mala suerte Quedamos aquí Tres, dos, uno Aquí, bueno, esto es lo más importante My house, bitches Yeah Cuidete por donde quiera Pero Eh, eh, tranquilo Dani, 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 Dani Dani, cuidado Te estoy Vamos, entremos Si te descuidas Te cojo Por lo menos más técnico Ah, bueno A ver, a ver, señor O me has entrado Le tumbo a la puerta Señor Ya puedo entrar Ah, ay Bueno Aquí Es donde se hace la magia Bueno, nada Nada, no No has visto nada ¿Dónde se hace la magia? Aquí Están Eje Los aperitivos Eje, eje, eje Señor No me pegue, señor Si quiere, pruebe Están ricos Aunque me comí los otros dos Pero bueno Esa es otra historia Tres camas Adelante Adelante Vamos Adelante Arriba por favor Bueno Bueno Listo Arriba Voy subiendo Subiendo como el petróleo Aquí es donde tengo Todos los alimentos No todos, pero bueno Alimentos de cultivos Aquí están unos pocos alimentos O cultivos Mejor dicho Y bueno Esto es mi imperio ¿Le gusta? Bien A ver Está chulo Está bonito Para empezar Está chulo Baje por favor ¿Qué? Ay, mi espada ¿Te perdí mi espada? ¿Quién te la habrá cogido? Bueno Ah, me la quitaste ¿Vos la cogiste, Dani? Anda, baja Ah, la cogiste Listo, bajo ¿Cómo va? Espere a ver Si tiene la izquierda Bueno, a su derecha De mi mejor dicho Aquí, aquí Baja Ve, ve, ve Bate Listo, ya Ajá Bien, vamos a ver Na, 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 na A ver, por aquí, a ver Bueno, esto no lo tenía que ver Eh, váyate ¡Fuera! 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 Ajá, ajá Tienes una pequeña obsesión con... ¡Nada! Tú no viste nada Y aquí Y nuestra última persona que fue a visitar a Dani murió por esto Por ver algo que no debía Mucho desgraciado, lo serio Y aparecía aquí en la nada Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada Sin llevado el carajo Dios te vigila Bueno, sí Eso sí Desgraciado este Dios te vigila Dios Tú lo has creído Claro Le pego a Dios ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Dónde está? Carajo, ¿dónde está? Desapareció este cabrón ¡Dani! ¡Dani! No seas tan gay Aparece ¡Eje, eje, eje! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Dani! ¡Dani! ¡Muéstrate! No seas una niña ¡Muéstrate! ¡Dani! ¡Dani! ¡Magia! ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Mira hacia abajo! No le encuentro, carajo Hacia aquí No me jodas En lo serio ¡No! ¿Estás poniendo cosas? ¿Estás invisible? ¡Ah! 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 ¿Qué desgraciado? Tampoco puedo hacer daño Así que estás a salvo Por ahora Ah, bueno, mejor Ah, por ahora Aunque he puesto mil millones de antorchas Y no he estado en cuenta, coño Y ahora ya no sé dónde están Bueno, no importa Listo, aparece, aparece ¿Quieres que aparezca? Di las palabras mágicas Falta que caiga y me caigo Uy, vi, 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 Bueno, mientras vamos a explorar la cueva de Dani Que es bien profunda la gerraca esta Vamos bajando Bajando, bajando poco a poco Carajo Super velocidad Vea pues Guay, carbón, que bonito Listo Ya te sigo A ver Por aquí vamos despacio Ve 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 ¿Dónde está Dani? Ve, ve, eh Ve, a ver Dani Dani ¿Dani? ¿Dani? ¿Ve? Carajo Ve, ve, a ver El espanto de Dani El espíritu Ve, Dani está aquí Dani Si estás aquí Di algo Ve, ve, a ver Ve, a ver Ve, a ver Si estamos escuchando psicofonías aquí en este lugar Cuenta la historia que aquí, esta cueva la hizo un legendario guerrero llamado Lord Dani Y el cual murió acá, entonces su espíritu quedó aquí Y toda persona que lo visite Eh, siente la presencia de él Vamos a ver si lo logramos Ve, ve Hola Hola Olor Grand Dani Eh, dinos algo O haz algo para ver si está aquí con nosotros Bueno, uy Escuché una voz tenebrosa Al final del túnel Vamos Vamos muchachos Sigamos Sigamos A ver A ver A ver Al final del túnel Al final del túnel Con su piscina privada de lava Con su piscina privada de lava A ver Vamos al final del túnel Eso A ver Allá vamos Allá vamos Allá vamos Al final del túnel Ahora no le va a ser nada de raro Lord Dani Listo Ay Eh 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 Nique Rayos Eh 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 No, 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 no Corre como una loca Buena madre Nos van a matar Eh Esta es mucho ahí Nadie entra al túnel Sin pagar impuestos Asqueroso Me pucha Hasta muerto Cobre impuestos Este es mucho cabrón A lo serio Desgraciado A ver Aquí el gran Este es el gran El gran Tributo que le hicieron Al gran Lord Dani Esto Tiene un Un diseño Extraño Digámoslo así No digo nada Porque después Exacto, exacto Así se Me pasa algo Y si ven esta grabación Es porque Si ven esta grabación Es porque Morí Entonces Bueno Miremos Por este lado Es sospechosa No sé qué quiere decir Con este Con este Con esto aquí No sé Mira fijamente La estatua Seguro Que lo estás viendo Seguro Seguro Si, si Ya estoy ahí Seguro, seguro, seguro Si Negan Si Tiene Eh Negan 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 Eh Oye Negan Eh Eh No pues Eh 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 A ver A ver Quieto Puma Quieto Puma 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 Venga Puma Ya para terminar el video Venga Bueno Aquí tenemos un mensaje De águila Espate, espate Águila Me mandó un mensaje Espate un momentico Lo va a revisar No. 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 Aproveche de mí, desgraciado. Cochino A ver Ey 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 Soy un soldado de Killzone, ojo con eso A ver Fer, revisó mientras el mensaje que mandó Águila Ajá, Águila dice que ha comprado el Minecraft Recuerdo que si tienes el demo y lo compras Se te carga en un segundo ¡Ey, cochino, cochino, cochino! ¡Ahí se desaparece! ¡Fantasma violador! ¡Espato, cochino! ¡Uy! A ver si mato alguna vez a Dani Dani, Dani, baja como un hombre Deja de ser Dios, baja Baja, baja, a ver Peleemos como los hombres ¡Ey! Dani 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 Baja Ven, Dani Muéstrate, Dani Dani, Dani, Dani Ah, está así, pues, está así No, no, no ¡Vete, vete! No ¡Corre! ¡No tengo comida! ¡No, no, 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 no! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera, espera! ¡Gira! ¡Gira! ¡Déjame comer por lo menos! ¡Déjame comer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como un gay! ¡No! ¡No! Dani, no corras como un gay Ven para acá Eso, eso Señor, no le pegue Él es mío Solamente mío Lo va a matar Te digo, adiós Venga para acá Venga para acá Ala, pero este bicho Sí que aguanta, por Dios Y me están disparando Estos esqueletos asquerosos Dani, me mataron Hijos de fruta Hay unos esqueletos Por ahí ¡Ojo! ¡Hay un zombie! ¿Dónde estás? Estoy matando un zombie No, pero eso me necesitan mucho Dani ¿Qué hago? Te defenderé ¿Qué mierda? Lo serio Quitan demasiado Le he pegado Pero me quitan mucho Ven, ven Para acá Un zombie me está siguiendo ¡Ay, ya, ya! ¡Las arañas! ¡Por ti! Ya está Me mató una araña Y un zombie ¿Qué cabrón? ¿En serio? Dani, Dani Vamos a esperar el video ya Ven para acá Va a ser un pequeño Inicio para Nuevas aventuras Y para todo lo que viene ¡Cállese! Dani, eres Negan Espera Ok Me voy a quitar Ya, ya, ya Usted es el jefe acá Usted es el jefe acá ¡Ey! ¡Mira, mira, mira, mira! Una cosa Una cosa con ojos morados ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Que te mata! Sí, sí, sí ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mátalo, mátalo! Yo te ayudo Yo te ayudo El dios ha ganado El dios Negan ha ganado ¡Epa, pues! El dios Negan Ven, vení, pues, ven Vamos a despedir, pues Ve, huesudo, acá, ve Están los huesudos aquí, ve Un esqueleto, un esqueleto Ahí, velo, ve ¡Mátalo, mátalo! Muerto ¡Muerto, eso! ¿Dónde estás? Estoy por aquí Para tener que estoy subiendo ya Mira el agua Ya Ya subí Sí Ok, ya voy Señor dios, venga Señor dios, venga Pues, terminemos el video, pues Antes de que aparezca otro hecho El ninja Daniel ninja Listo ¡Epa! He venido ¡Es lo que odio! ¡Coño! ¡Coja las cosas! ¡Kia! No se permiten las cosas de dios ¡Como ya los ha cogido! ¡Sí! Bueno, voy a venderla en el mercado negro Y digo que eso es del dios Del dios, del dios Dani Y me darán millones por eso La tarifa me sigue llegando a mí El gobierno O mejor dicho El rey O el emperador ¡Aaah! De pronto llega Vine a robar tu imperio ¡Dani! 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 Al menos Disfrutar tus cosas Por un momento Al menos Ven, ven Dani Ven Ven ¡Qué carajo! ¡Como un dios como yo puedo morir! Así lo dice El elegido vendrá Y acabará con el dios Esto no es un anime ¿No has leído la profecía? ¿No has leído la profecía? Una persona del común vendrá Y... ¡Nacho! ¡Mierda! ¡Nacho! ¡Un creeper! ¡Crieper! ¡Crieper y fue! ¡Me la has roto! ¡Me acabó en Nacho! ¡Puta! ¡Ya no lo voy a volver a contra! ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo Estoy reparando mis tierras ¡Oh puta! ¡Cabrón! ¡Deja mi! ¡Deja mi tierra! ¡Que me dejes! ¡Señor! ¡Señor! Yo hay como crisó al colombino Aquí a invadir Don Ninja Ninja Baje El Ninja Púrpura Venga, baje Déjame Baja Baja Tranquilo, tranquilo Baja, baja Listo, baja Venga, pues, baje Baje ¿Qué? ¿Qué? Está así, ¿cierto? Ahí sí aprovecha Estoy ayudando Hijo de puta A ver Ven, ven, ven Aquí, ayudando Aquí, aquí, aquí Soy un dios Venga, venga No es que es tan macho Venga, pues Los dioses luchan Venga Así como Thor Venga Oh, una piscina de lava Este es mucho cabrón A lo serio Adiós Hola, lobito Ani, Ani, Ani Ven, Ani Ani Ok, ya voy Vamos a despedir el video Ya, vamos a despedirlo Listo, dale, ya ¿Dónde está tu trono? Ven acá Ah, aquí está el trono Listo Listo ¿Dónde está el trono? Bueno, ya voy Ahí, sí, allá Listo A ver ¿Dónde estás? No te veo Encuéntrame Espera, a ver ¿Qué le hiciste? Dani, le hice una modificación a tu trono Te va a gustar Ven, ven Está bien chula Está como dice Vegeta Está bien cookie Es como para vos Sí, es como para vos Mira, mira ¿Te gusta el trono que te hice para vos? Para que te hagas en la punta Pues eso Así, así Excelente Es bien Ok Bueno, Dani Vamos a despedir el video ya aquí ¿Crees que no quiero venganza, verdad? Me he rearmado, eh Epa, epa Quieto, puma Quieto No, no, no Quieto, quieto Vamos a despedir el video Vamos a despedir el video Pero no más Pate pongo Así Pate, un momentito nos cuadramos Pate, un momentito nos cuadramos Pate, un momentito Eso, cuadrate al ladito Pate, no aquí Así Y vamos a hacer así Vamos a hacer así Para despedirnos Pate, a ver A ver, a ver Mira Mira Con la coda Ok, no Aquí, aquí Listo, bueno Ya que vamos a despedir Listo Dejamos el video por aquí Espero que les guste el video Dale al video Y suscríbanse Y todo lo que quieran Y bueno Dani, despídete Chau, chau Se cuidan Bye Nos vemos Epa Dani, Dani No, no Dani, cochino Cochino Se sirve en un plato No, muestra Ya pues ya Ya No, no